¡Bien! Ahí está el señor Medrano, que aparte está haciendo en este momento su quiniela, observe usted, está haciendo la quiniela con la cual nos quiere derrotar a varios de nosotros, lo veo complicado sinceramente, la quiniela que tenemos con el señor Medrano y compañía son, usted le pone la plata y tiene que decirnos los enfrentamientos de los octavos de final, los disparos, no puedo ponerla yo la mía al aire porque luego la gente se calienta, tiene usted que decirnos cuáles son los octavos de final, exactamente lo real. Los resultados, ¿no? Básicamente cuáles serían los enfrentamientos porque es complicado, usted le puede pegar a los dos del grupo pero si no le da a los del otro grupo entonces no funciona la situación. Aquí estamos desde Natal, señor Medrano, mándale un saludo a toda la gran gente que lo sigue, a toda la afición que usted lo acompaña siempre. Un saludo señor Martín a toda la gente que nos sigue a través de record.com. Nos damos.